El alcalde municipal de Chía, Guillermo Varela Romero, entregó su opinión luego de la reunión celebrada con el tema de vivienda e interés social, proyecto liderado por la Administración Municipal. Sí, muy satisfecho con el saludo cordial para todos los televidentes, muy satisfecho por la convocatoria que tuvimos el día de hoy, un lleno total del coliseo por la expectativa que se ha presentado con este proyecto de vivienda e interés social. Una explicación amplia, una explicación real de lo que es el proyecto y esperamos satisfacer los requerimientos, la curiosidad y las necesidades que tenemos para que la comunidad apunte al proyecto. La máxima autoridad del municipio aseguró que ya hay un consorcio que se ganó la licitación para la construcción de este proyecto de vivienda. Hemos calculado que ya ha entregado la adjudicación, ya sabiendo cuál es el consorcio que se lo ha ganado, sobre el mes de octubre, noviembre, estamos iniciando ya la construcción en firme de este proceso. El evento contó con la compañía de la Personería Municipal y el alcalde asegura que los habitantes tendrán acceso al control de este proyecto de interés. Mire, para mí es muy importante, y aquí estuvo presente la Personería Municipal, para mí es muy importante que los habitantes de Chía constituyan una abeduría para que le hagan seguimiento a todo el proceso, desde el día de hoy, para que revisen cómo fue la compra del terreno, para que revisen el avalúo, para que revisen el costo del terreno, para que miren cómo se colgó en página, para que verifiquen cuál fue la empresa que se consorció y quiénes ganaron, para que verifiquen cómo vamos a hacer el proceso de elección, para que verifiquen que las personas que van a ser seleccionadas no tengan absolutamente vivienda, que no tengan bienes, que esa gente realmente, el municipio que lo requieran, que lo necesiten, eso para mí es un blindaje muy importante y lo estoy exigiendo, no solamente en el tema de la vivienda, sino en todas las actividades que la Administración Municipal viene realizando, para que la comunidad de Chía vuelva a tener confianza en el servidor público, en la figura del alcalde municipal, en el representante de su comunidad. Eso para mí es muy importante, porque nosotros, las personas que somos elegidos por un periodo constitucional, nos vamos, pero hay que dejar una institucionalidad, hay que dejar un buen nombre, hay que dejar una credibilidad y es lo que estamos buscando a través de esta Administración. El Instituto de Vivienda e Interés Social del municipio de Chía, también estará liderando este proyecto. No, ellos, yo siempre los he denominado que son los coadministradores del municipio, en esta oportunidad, las facultades que tiene el Instituto de Vivienda e Interés Social, para poder dar el subsidio del lote, pues no hubo necesidad de acudir a la corporación, ya lo hemos hecho, ya por ser una entidad descentralizada adscrita al municipio de Chía, pues hemos tenido esa oportunidad muy buena, de tener ya el subsidio de 7 millones de pesos para descontar el valor de la vivienda, que es el valor del predio, y poco a poco llegar a canalizar los esfuerzos económicos de cada familia. Se presupuesta que para este año se adjudiquen las 624 viviendas, que hacen parte de este proyecto de vivienda e interés social. Lo que hemos contemplado inicialmente en el proceso con el IBIS, es que este año adjudicamos la vivienda, vamos a saber cuáles son las 624 familias en esa primera etapa. El próximo año estaremos entregando las viviendas, y en el 2015 estaremos buscando la manera de adjudicar la segunda etapa, para que en el 2016 sean entregadas las viviendas. Ese es el propósito que vamos a hacer para lograr el 100% de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, en lo que a vivienda se refiere.